Le saluda Rodrigo Riaño del Castillo. En el 2019 se presentaba al público la locomotora más potente de Europa. Se decía en aquella ocasión que esta máquina tenía la capacidad de arrastrar más de 2.000 toneladas a una velocidad de 160 kilómetros por hora. En aquel entonces era la máquina europea con mayor capacidad de arrastre, 2.000 toneladas a 160 kilómetros por hora. Pues si es impresionante de sólo imaginarlo, quiero que pensemos por unos instantes en cómo nuestro Dios se nos presenta como esa fuerza que nos impulsa con su poder a seguir adelante a pesar de cualquier circunstancia. Mire, en una ocasión el profeta Habacuc oró a Dios con estas palabras. El Señor Omnipotente es mi fuerza. Así Habacuc miraba a Dios como su fuerza. Y luego dice que el Señor Omnipotente le daba a sus pies la ligereza de una gacela. Habacuc capítulo 3 verso 19. Y permítame compartirle en tan sólo unos minutos del por qué Habacuc oró a Dios de esa manera. El Señor Omnipotente es mi fuerza, el cual hace mis pies con la ligereza de una gacela. Resulta que el pueblo de Dios no la estaba pasando bien. Y Habacuc en los primeros capítulos empieza a orarle a Dios y le pide a él que le dé una razón por la cual Dios permitía que su pueblo sufriera, que su pueblo pasara por circunstancias difíciles. Y Dios le da la razón en el capítulo 2. Y después de eso, de Dios darle a conocer la respuesta a Habacuc, el profeta ora a Dios. Ora en medio del sufrimiento. Ora en medio de las circunstancias que estaba viviendo y que podían venir. Y escuche lo que Habacuc le dice a Dios en el verso 17. Le dice, oye Dios, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den fruto, a pesar de cualquier circunstancia vivida. Dice Habacuc, con todo he decidido gozarme en ti, porque tú eres el Dios de mi salvación. Mire, la situación para el pueblo de Dios para Judá no era nada fácil. Venían sufriendo pérdida tras pérdida. Pero aún allí, en medio de esa situación, Habacuc ora y le dice a Dios, Dios, yo me gozo en ti. A pesar de la dificultad, a pesar de la pérdida, a pesar del sufrimiento, a pesar de situaciones que no entiendo, me gozo en ti. ¿Sabe algo? Muchas veces se levantan situaciones en medio de nuestra vida. Muchas veces tenemos que enfrentar circunstancias difíciles, pérdidas, calamidades, enfermedades, situaciones que se tornan tan pesadas que sentimos que no podemos avanzar. Sentimos tras nuestra espalda una carga como de dos mil toneladas y nos sentimos anclados. Queremos seguir, pero no podemos hacerlo. Queremos levantarnos, pero sentimos un peso sobre nuestra espalda. ¿Cuántas veces, en medio de esa situación que estamos enfrentando, las fuerzas se pierden? La fe se debilita. Pero ¿sabe algo? Habacuc, en medio de las situaciones que estaba viviendo, y aún en medio de las cosas que pudo ver que iban a venir porque la situación se iba a tornar más difícil, este profeta de Dios dijo dos cosas bien interesantes. Una, me voy a alegrar en ti, me voy a gozar en ti porque tú eres mi salvación. Puede que la situación económica hoy esté difícil, pero diga, Señor, yo hoy me gozo en ti, me alegro en ti porque tú eres mi proveedor. Puede que su corazón esté hecho pedazos, pero diga, Señor Jesús, yo me regocijo, me gozo en ti porque tú eres mi restaurador. Puede que la enfermedad haya tocado a su puerta o a la de algún familiar, pero que hoy podamos decir, Señor, yo me alegro, me gozo en ti porque tú eres mi sanador. Eso es lo primero para rescatar en la vida de Habacuc. Y luego le dice el verso bíblico que marcábamos al iniciar este devocional. Habacuc le dijo a Dios, Dios, en medio de esta situación tan difícil, en medio de semejante carga que estamos arrastrando, tú, Señor, eres mi fortaleza, tú, Señor, todo poderoso, eres mi fuerza. Y esta fue la segunda declaración importante que hizo Habacuc. Tú eres mi fuerza. En otras palabras, Habacuc estaba diciendo, Señor, sé que esto que estamos arrastrando es muy fuerte. Y puede que hoy usted también lo esté diciendo, Señor, esto que estoy viviendo es más fuerte que yo. Pero escucha esto, puede que esa situación que está viviendo sea más fuerte que usted. Pero escuche, nunca esa situación será más poderosa que Dios. Eso lo entendió muy bien Habacuc. Y por eso decía, Señor, tú eres mi fuerza. Tú eres más fuerte que esto que estoy viviendo. Tú eres más fuerte que la escasez. Tú eres más fuerte que este dolor. Tú eres más fuerte que el problema. Tú eres más fuerte que la enfermedad. Y por eso, Dios, me alegro en ti, porque tú eres el Dios de mi salvación. Dos poderosos poderosas declaraciones que debemos hacer el día de hoy. Y la primera es, Señor, me voy a alegrar en ti. Me voy a gozar en ti, porque sé que tú eres mi salvación. Y la segunda declaración es, tú, Señor, todo poderoso, eres mi fuerza. Tú, mi Dios, le das a mis pies la ligereza de una gacela. No hay situación más fuerte y más poderosa que nuestro Dios. Señor, te doy muchas gracias por cada persona que se conecta con nosotros en este devocional. Gracias, Dios, porque hoy aprendemos de ti dos poderosas verdades. Y ayúdanos a caminar hoy, no viendo las circunstancias, sino viendo tu palabra, convencidos de lo que ella dice acerca de ti y acerca de nosotros. Hoy, Señor, nos convencemos que tú eres nuestra salvación. Y por eso, Señor, independiente de lo que vivimos, decidimos alegrarnos y gozarnos en ti. Y hoy decidimos hacer de ti nuestra fuerza, no la nuestra, sino tu fuerza. Creemos, Dios, que tú le das a nuestra vida, la ligereza de una gacela. Bendice Dios a cada persona que se conecta con nosotros. Gracias por la salud que impartes, por la provisión que traes. Gracias por la sanidad emocional que traes a cada vida. Y gracias por el perdón que compraste en la cruz a favor nuestro. Gracias por tu salvación. Abrimos nuestro corazón y hoy te recibimos como nuestro Señor y como nuestro salvador. Jesús me haces tan feliz. ¿Cuántos pueden decir amén? Tú me haces tan feliz. 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 Tú me haces tan feliz Mi corazón se alegra Aleluya Recuerde mi amiga y mi amigo El libro Diario de un Vencedor Ya está disponible a través de Amazon Si vive por fuera de Colombia lo puede adquirir Es un plan de acción que le conecta con Dios y su propósito En Amazon búsquelo así Diario de un Vencedor Un plan de acción Amazon lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo Y si vive en Colombia lo puede adquirir a través de nuestra página web www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org O puede escribir a este número de WhatsApp Este número es solo para los libros 312-580-0866 Un abrazo y bendiciones para todos Leña con Dios Viva pasional en la mañana Un abrazo y bendiciones para todos 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video